Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Oigan, el día de hoy, ¿qué creen? Venimos a San Diego porque le vamos a festejar el cumpleaños a mi papá. Pues les voy a contar brevemente lo que pasó el día de ayer. Realmente el cumpleaños de mi papá fue el día de ayer, ¿verdad? Pero, pues, honestamente, con todo lo que andamos bien activos, trabajando y demás, ¿qué creen? Me siento mal decirlo, pero me acordé de que era el cumpleaños de mi papá como hasta las 4 de la tarde. Y como ustedes saben, nosotros, pues, vivimos a dos horas de distancia y no fue como que tan fácil poder nada más agarrar a las niñas, subirlas al carro e irnos a visitar a celebrar el cumpleaños de mi papá. Así que le mandé un mensajito, le dije happy birthday, que feliz cumpleaños, tarde pero sin sueño y que le deseaba muchísima salud y muchísimos años más de vida. Y así quedó, le dije, no te quieres venir acá a Los Ángeles para festejarte, hacerte una comidita y no me contestó hasta el día siguiente, hasta hoy en la mañana. Entonces, como me quedé con las ganas, obviamente, de llevarle su pastelito y demás, pues el día de hoy, sin previo aviso, sin previo aviso, sin avisarle de que veníamos para acá, agarra a las niñas, me alisté, ahorita Isaac y yo tenemos planeado llegar por comida, voy a llegar por un pastel para no pasar desapercibidos su cumpleaños. Aunque ya haya pasado su cumpleaños, así que pues a eso vamos a venir, me van a acompañar, van a ser parte del vlog y que me acompañen a felicitar a mi papá, tarde pero seguro y sin sueño, ¿ok? ¡Acompáñenme, chicos! Pues llegamos, por fin, después de dos horas y feriecita, porque venimos en la Tesla, recuerden que cuando venimos en la Tesla, tenemos que parar a cargar la camioneta y todo eso, entonces un viaje de dos horas se convierte casi en tres horas, pero sé que a mi papá le vamos a dar una buena sorpresa, hoy no se la espera, que vamos a llegarle de fantasmaso, pero pues ahorita venimos por su pastelito, vamos a ir ordenar alguna comida para poder comer ahí y darle la sorpresa a mi papá. Así que, amigos, nos van a acompañar el día de hoy a festejarle a mi papá, me parece que cumple 61, si no me equivoco, ¿verdad, Chantín? Cumple 61 años, 61 años, así que no se cumplen 61 años todos los días, así que pues no vamos a pasar desapercibidos su cumpleaños de este año, ¿ok? Así que síganos, síganos, síganos. Oigan, chicos, ¿qué opinan de que un pastel de 8 pulgadas, si no me equivoco, salga 80 dólares? ¿Ustedes creen que sea porque esté muy, muy rico o simplemente porque el nombre, estás pagando el nombre? ¿Qué opinas? Déjame en los comentarios qué es lo que tú opinas. Yo siento que, sí, la verdad, los pasteles de aquí son deliciosísimos, la verdad que me encantan, pero sí creo yo que dentro del costo del pastel estás pagando el nombre, de dónde te lo están preparando. El nombre es Extraordinary Desserts, así que tiene un poquito de los dos. La Chef, Karen, Crancy. Pagamos 80 dólares por el pastel, no me arrepiento porque es uno de los pasteles favoritos de mi papá. Aunque no traigamos el sabor que a él le gusta, que es el de guayaba, pues le trajimos uno de naranja, que era el que había. Pero el servicio al cliente, pésimo. O sea, el señor estaba con una actitud espantosa. Esto te deja una pequeña enseñanza. No todo es el producto, o no todo es lo que vas a comprar. O sea, mucho, mucho es la actitud al cliente. Déjame, se lo pongo en otras palabras. No todo lo que brilla es oro, en veces es la Barbie. Esa sí me agarró en curva, ¿eh? Se me hace que dos que tres van a tener que regresarle para entenderle a ese chiste. Sí, yo tampoco lo entendí. No todo lo que brilla es oro. En veces eres tú. Sí, uno mismo sí es cierto, ¿eh? O sea, tú eres el oro, tú eres la brillante. Sí. ¿En ti está brillar o ser uno más del montón que da una pésima actitud al cliente? Le pregunté a la muchacha, oye, ¿siempre tiene una actitud el caballero de esta manera? Dijo, no, lo que pasa es que él salió hace cinco minutos. Pero qué culpa tiene el cliente, ¿no? Y él ya tiene que salir. Entonces le dije, oh, ok, entiendo. Algo nuevo que aprender el día de hoy, da buena actitud. Si estás con servicio al cliente, da buena actitud. No sabes el cambio que puede hacer en alguien. Ok, entonces tú te lanzas por la comida de mariscos. Te traes unas cuantas charolitas. Hay de nuestros amigos de donde venden los mejores mariscos, aquí en San Diego. ¿Dónde? Allí. Pues en mariscos al tata, ¿dónde más? Vamos a ir a una orden de pargo. Tráete una ceviche de camarón y uno de pescado. Y en lo que tú vas yendo por eso, yo me lanzo la comida mexicana. ¿Dónde venden la mejor comida mexicana aquí en San Diego? Lo wait-as. Exacto. Vamos a irnos por unas órdenes de carne asada fries, unos nacho fries. Digo, unos carne asada nachos y unos roll tacos. Y los california burritos. Vamos a tener también, california burritos, roll tacos. Cochis, traes a nachos. Sí, a uno extra para sus servilletas. Vamos, este congelo es de tu padre. Vamos a comer. Ya traemos el pastel. Vámonos pues. Pero voy ordenando por teléfono. Voy ordenando por teléfono para no tenemos que tardar nada. O sea, llegas, recoges y fuga. Ahorita le vamos a hablar a... Yo sé que luego hay música en vivo. Yo sé que luego están tus amigos. Pero por favor, no te tardes para no llegarle noche a mi papá. Así que coman ceviche noche. Y si están mis amigas, me han tocado grabar. Ojo, ojo. Pues no sé qué digan ustedes por ahí, chicas. Ya saben que a mi esposo le gusta grabar a las meseras. Entonces pues. Y ya su. Si están escuchando este video, prepárense meseras. Maquillense, pónganse bien. Porque a mi esposo ya ven que les gusta grabar a las meseras. Vamos a hablarle a mi amigo Ricardo. Dueño de Marisco Saltata. Mi amigazo, cámara de campesino, que sea hermano. Está blanco. ¿Qué dice? Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues aquí como las tamaleras, vale. Mal y vendiendo. Mal y vendiendo. Te informo. Está la cámara grabando. Estamos llegando aquí a San Diego, California. Y venimos a celebrarle el cumpleaños sorpresa a mi suegro. Y queremos unas botanitas. Y dije, pues, ¿qué onda con unas botanas frescas? Paso ahí a Marisco Saltata. Entonces, te hablo para ver si hay manera de poder pasar por ahí. Y si me puedes decirle a tus soldados que tengan unas. Una de camarón. Ceviche de camarón. Uno de ceviche de pescado. Y unos, ¿cómo se llama? El pescado que siempre haces tú. El parvo. El parvo. Sí, el parvo, sí. Ajá, parvo. ¿Cerrón de parvo? Sí, por favor. ¿Me puedes apoyar con eso para el evento? Y yo ahorita me voy a lanzar para allá contigo. Y ella ya va para allá para la casa. Claro que sí. Una de ceviche de camarón, una de ceviche de pescado. Y una de cherrón de parvo. Sí, señor. Para llevar, ¿verdad? Para llevar. No, para llevar. Ahorita ya me van a estar esperando allá. Ok, gratuito. Que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo y un beso. Igualmente, mijo. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Ok, mi amor. Pues el plan A ya quedó, que fue nosotros acá. La Chanti está haciendo el online order porque no se puede ya por teléfono. Ya todo lo quieren hacer digital. Mi amor, bienvenida al 2022. Estoy llamando para ordenar y me dicen que no puedo más que puro en línea. Entonces el Chantalo va a ser lo que voy a ir a comer allá. Voy a ir a comprarle unos gloves a mi papá. Y paso por la comida allá, Lolitas. No manejes muy loco porque el pastelista ya te la saco. Ok. Ey, recuerden que vayan y visiten estos restaurantes. Están riquísimos. Súper recomendados por su amigo Isaac, su amiga Bárbara y la familia. Lolitas, Taco Shop. Riquísimo. Y marisco saltata. Una delicia. Lo mejor. Si se te toca marisco, es marisco saltata. Si se te va a comer mexicana, Lolitas, Taco Shop. La verdad, se los recomendamos. Si vienen a San Diego, visítenlos. Y recuerden que si su mujer los maltrata, vaya marisco saltata. Por eso ahorita mi esposo se ve sol. Ok. Te bajas sin cámara, por favor. Vamos, mi amor. Nos vemos ahorita. Ey, see you later. Amor, abre la sala. Abre la sala. Peace, Sophie, peace. Aquí vamos llegando en la Market. 805 está ahí. Ahí está el 805. Y esta es la Market Street. Esta la Market te lleva, atraviesa casi todo San Diego. Pero te lleva hasta Downtown San Diego. Allá donde se pone el party. Y te lleva hasta allá. Hasta el cajón se me hace. Lejos te lleva la Market Street. Y a un ladito del Freeway 5. Me dice, si te haces para acá Torres. Allá está el sign del Freeway 805. Entonces, está bien práctico. Porque está en la pura esquina de la 43 y la Market. En cuanto te sales. Para mí queda muy práctico, la verdad. Cuando vengo de Los Ángeles. Y antes de llegar a la subasta o algo. Quiero agarrar un poquito de energía. Con, no sé, algunos sustiones. Algunos camarones. Me quiero algo light. Llego aquí de volada. Marisco saltata. Hola Rafael. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? Gracias a Dios, muy bien. Vamos a recoger unas charolas. Para ver una fiesta que vamos a tener. Ahorita ya las están preparando. Ahorita en cuando salga. Ya les preparo todas y se las doy. Es todo carnal. Muchas gracias. Vamos a ahorita entrevistar al cocinero estrella. Ahorita le voy a decir que salga para acá. Para que nos regale unas palabras. Y a ver qué es lo que nos va a cocinar. Pargo, ¿ok? Ya. ¿Es chicharrón de pargo? Ya, sir. ¿Ves? Se le ponen sus pepinos, carnal. Pepinos. Eso. Muchazo. ¿Este ceviche de qué es, carnal? Es pavo. Sí. ¿Ya cuánto tiempo tienes sirviendo comida aquí en Marisco Casada? Ya trabajó cinco años. Cinco años consecutivos. Y osados. Y... Este es el camarón. Wow, güey. Es que chulo. Todo fresco aquí. Se hace todo fresco a mano. Vienen con sus tostaditas. Y ya estamos haciendo. Listo. Ahí está, carnal. Es todo, carnal. Miren, más que chulo. Camarón, pescado y horno de pargo. All right, carnal. Muchas gracias. Ya sabes. Lo vamos a disfrutar bien chingón, eh. Ya sabes, mijo. Ok, hoy ya está en su cuerpo y... Y listo listo. Esto, ¿ok? Sus tostadas y bastante salsita de esta, carnal. La salsita se la mandé para allá. La negra de tipo 1. Ya sabes. La de pargo con aguachile. Ay, mamá. Ok. Asustan a mi panteón. Gracias, carnal. Gracias, carnal. ¿Y usted cómo se llama allá? Marco César. Marco César. Es todo. ¿Y usted qué está haciendo ahí, señor Marco? Estoy haciendo unos taquitos. Mira, normal. Un taquitos de pollo, de pastor, y de carne asada, de camarón y de pescado. Delicioso. Gracias, señor. Ok. Que la vea muy bien. Gracias por venir, amarillo con salsita. Gracias, carnal. Gracias, rey. Es todo. 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 La salsita esa para el chicharón de pargo. También. Es poño. Limones. Todo el chau. No falta nada más. ¿Su nombre, caballero? Rafa. Rafa. ¿Quién vamos? Es poño. Ok, este va a ser el pargo. ¿Aquí era chororita? ¿Lo ponemos acá de este lado? Sí, claro. Aquí se vive. Pargo, family pack. Y aquí están los dos servichos. El de arriba es el camarón y este pescado. Es todo acá. Ok, ahora sí, la momento de la hora. ¿Cuánto le doy bien? Esta es la casa. No, ¿qué pasó? Todo, todo en la casa. ¿Neta, general? ¿Y esto? ¿Cómo está el pedo? ¿Así nomás? Sí, ¿no? Pues yo le voy a dar una propina, ¿ok? De mi parte, ¿ok? Por favor. Esto no tiene nada que ver con el restaurante. Yo, muchas gracias, mi compa. Ahí le voy. Gracias por la buena trastrata. Lo agradezco, eh. Muchas gracias. Es todo. Marisco, saltata, muchas gracias. Ricardo, de maravilla. ¿Qué te puedo decir? Muchas gracias, carnal. ¡Provecho, eh! Sin palabras, cabrón. Sin palabras. Espérate, Torres, no le errores clip todavía. Torres, no le errores clip. Se me olvidó. Ocupo ir por un 12 de 2X. Aquí está todo. En la esquina de la Market, en la 43, se hacen las cervezas, se hacen los mariscos, la música y todo. Vamos por unas 2X. Mira nomás. ¿Qué más señal quieres? Fíjate lo que dice aquí, eh. En Dios creemos. En Dios creemos. Esta señal viene de arriba. Gracias, Padre Santo. I love you too, my Lord. ¿Tiene cerveza? ¿Muy en helada? ¿Así como le gusta a Ricardo? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Unas 2X. A nuestra sogra le usa las 2X. Sí. Unos churros. Un chicharrones. Vámonos. ¿Tú? Esos, los del toro. Aquí vas a encontrar el toro, ¿ok? Muchas señalas. Muchas señalas. Ay, está pesado. Muchas gracias. Sí, pues, señor. Ricardo nos mandó para acá. Dijo, por favor, entreviste a la señora que está ahí. No, 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 vente. ¿Eso también? No, estoy en el plazo, ¿tú crees? Pero, pues, invita a la gente que vengan a la French Garden Mall. Díganle, vénganse acá a comprar su cerveza. 38, ¿sí? 38,80. ¿Cómo dices? Estoy muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Vámonos, riquis. Ricardo, la neta, te la rifaces, cabrón. Hay un pinche sistema que deja ese río y te harán. Mi admiración para ti, Ricardo. Muchas gracias. Y ahora vamos a disfrutar de un delicioso marisquito. Gracias a nuestro amigo Ricardo Hernández y a su hermosa esposa Janet. Saludos. La árabe, árabe. No hagan ruido, no hagan ruido. Para que no escuchen los abuelos. Llegamos ya oscurito, pero, pues, lo logramos. Es muy importante. Sofía. Ni se la esperan mis papás. Tardes, pero seguros. No puede ser posible. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Ya fue todo? ¿Qué fue la reacción de mi papá? Santa Petunia. ¿Ya cenaron? ¿Ya cenaron? Nos trajimos unos losugos. ¿Habimos comida mexicana? ¿Cómo sigue tu pierna, mamá? Pues bien, ahí está el mía. Está ahí aguantando barras. ¿Estás? ¿Estás? Sorpresa, sí que es una sorpresa. Esta salsa está para eventos, así que tengas un cumpleaños o algo en tu casa. La verdad que Mariscos Alpata se la rifa con unos charolones de... ¿Sabes quién es? Charolones de cosas. Esta salsita para con el pargo de pescado. ¿Quién es? ¿Me va a despertar? ¡Uhhh! ¡Los del sus! Vamos a ver. ¿Qué me dijo? ¿Y no chistes? ¿Otro chistes? No, sí, no. ¿Tocayo? ¿Tocayo? Chapilla Dylans. ¡Oh, shit! ¿Hijo de quién? Estamos limpiando aquí al cochinero que quedó después de la comida. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Despierta, tu despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la luna! ¡Qué linda está la luna! ¡Qué linda está la luna! ¡Piega, tu deseo, tu deseo! ¡Venga, tío! ¡Uh! ¡Mordida, mordida, mordida, mordida! ¡Mordida, mordida, mordida! ¡Mordida, mordida, mordida! ¡Mordida, mordida! ¡Mordida! Ahorita le va a dar con el... Ahí está su mordida. ¡No! ¡Anda pastel! ¡Anda pastel! ¿Tú me quieres empujar la cara en el pastel? ¡No, no quiero! ¡No es cierto! ¡Venme los ojos! ¡Sí quieres! ¡No quiero! ¡Sí quieres! ¡Sí quieres! ¡Sí quieres! ¡No quiero! Sofía, deja verte la mirada. ¡Mírala, mírala! ¡Sí! ¡La mirada de pícara! ¡Yo quiero! ¡A ver, picarita, mi amor! ¡No! ¡Tenés raspberries ahí! ¡Mordida, mordida! ¡Yo nomás quiero la mordida! ¡Mordida, mordida, mordida! ¡Mordida, mordida! ¡Mordida, mordida, mordida! ¡Mordida, mordida! ¡Mordida, mordida, mordida! ¿Me quieres dar un empujón en la cara para que me embarre la cara? ¡Sí! ¡No! ¡Mírala, mordida! ¡Sí! ¡Mira este, mordida! ¡No! ¡No puedes ocultarlo! Pues la hora de irnos llegó. Y pues aquí me toca andar de chacha. Ya que... Pues ya mi mamá anda con la pierna... No, yo tenía que mi mamá trae la pierna quebrada, pues... Miren todos los trases que lavé. Vean, o sea... ¿Verdad? Para dejar, pues, como llegamos, que estaba limpiecito. No, para que no me insistiquen, ¿verdad? A ver, un mensaje del cumpleaños. Enseñé a hacer todo a mi hija desde chiquita. Todo. Sin palabras. Por eso el ensayo no la soltó. Totalmente. Y pues sí, no más que... No me acuerdo. La misión fue cumplida, que fue venir a festejarle a mi papá su cumpleaños. La sorpresa fue dada. La sorpresa fue dada. No se la esperaba. ¿Te la esperabas, papá? No tenía la... Ayer no la esperaba. Hoy no. Hoy sí me sorprendiste. Hoy sí fue sorpresa. Es que el cumpleaños de mi papá fue el día de Dios. Y hasta hoy pudimos venir a festejarle. No, pero está bien. Está bien porque el de Dios... Es que ayer, ayer lo esperaba, ocupaba hacer sorpresa. Sí, la verdad. Exacto. Su hija siempre ella quiere... Sé diferente. La sorpresa por delante. Sé diferente. No ser parte del mes. Tuvo doble sorpresa. Doble festejo, ayer y hoy. ¿Ya viste tu regalo, papá? Sí. Está bonita, ¿ves? Sí, está bonita. Qué gusto. Tú sabes que no está fácil escogerte para regalos. Es bien fácil. No, 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 no es fácil. ¿Camisetas? Ando viendo perfumes, ando viendo este... Relojes, lentes... En lugar equivocado. Camisetas y no le fallas. Yo te digo... Sí, camisetas. Siempre me las estoy comprando. Aunque me las estoy comprando. No.